Bien, está ahora 9.40 minutos de la mañana. Establecemos este avance para contactar vía telefónica al periodista Roberto Malaber, quien nos va a ofrecer su opinión acerca del lamentable fallecimiento del poeta y escritor Eduardo Galeano, 74 años. Profesor Malaber, buenos días. Le escuchamos en primera instancia su impresión. ¿Cómo recibe esta noticia y qué podríamos esperar para las próximas horas en América Latina? Con toda la tristeza del mundo, ¿no? La mayor tristeza, porque en realidad uno sabe que los galeanos definitivamente no mueren nunca, porque son gente que se dedicó durante todo el tiempo a burlarse de la muerte, con ironía, con sarcasmo, con investigaciones, con talento y con solidaridad y con el amor a los pueblos y a la mayoría del mundo. Es decir, que el galeano va a seguir vivo entre todos, todos nosotros, porque su libro va a trascender, su obra va a trascender, su palabra, su poesía, por todo, con solidaridad, ¿no? La manera de encontrarse con la gente que nunca fue pamfletario, como pretenden algunos, como pretendían algunos decir, que ha estado siempre presente ahí donde había un dolor, donde había un sufrimiento. Siempre estuvo galeano y siempre va a estar. ¿Por qué va a estar? Porque dejó su palabra y, repito, dejó su solidaridad. Y en este momento, yo creo que la tristeza, la tristeza más grande del mundo. Pero eso, dejó con leyéndolo, recordándolo, ¿no? Yo recuerdo que yo lo acompañé junto con Roberto Hernández Montoya y Arán Aronían, o sea, con Guaira, donde él vivió en el 71 en una tensión. Y entonces llegó ahí, se llegó, se quitó la ropa, se bañó y se bañó y estuvo recordando cuando vivió ahí ese tiempo. Y después, estuvo conversando, cuando ahí decía él que es parte de su libro, su clásico, Las venas abiertas de América Latina, que es un libro que se ha leído. Se lo ha leído todo el mundo, parece ser que el único que no lo ha leído es Obama, a pesar de que el presidente Chávez se lo regaló. Pero en definitiva, yo repito, lo importante es que uno siga leyendo galeano, que uno siga recordando galeano y que uno siga imitando su ejemplo de solidaridad, sobre todo de ternura, de amor, pues, el mundo. Justamente, profesor, sobre esta referencia histórica, termina la cumbre de los pueblos el día de ayer, también la séptima cumbre de las Américas en Panamá, y uno recuerda esa imagen del comandante Chávez regándole un libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, al presidente Barack Obama, un libro que parece no haber leído, ¿no? Ahí queda entonces el legado de este hombre, o trasciende mucho más allá, cuando, bueno, aparece nuevamente en la historia en un escenario muy similar. Bueno, ese es un vacío que tiene, un gran vacío que tiene el presidente Obama, que lee la historia, está perdido ante la vida porque no sabe qué pasó, qué pudo haber pasado, y siempre es importante saber de dónde venimos, para saber a dónde vamos, esas cosas que se repiten mucho y que la gente no las cumple, pero yo creo que la historia es importantísima, es un lugar común decirlo, pero yo lamento que el presidente Obama tenga ese vacío histórico en su vida, ¿no? Y ahora es aprovechar este momento para recordar a Galeano y ponerse a leer el libro que le recomendó el presidente Chávez, puesto que hay una gran carga de todo lo que ha hecho Estados Unidos, de todo lo que sabemos de las invasiones, de las explotaciones, de la sangre que se derramó en todos estos países y que se sigue derramando en muchos países con la pretensión de llevar democracia a otros países, como pasó en Mirac, como pasó en Libia. En definitiva que, repito, hay que tomar a Galeano como un hombre solidario, como un hombre extraordinario, como un hombre que, por ejemplo, que en definitiva nunca, y repito, y que va a seguir vivo entre todos los revolucionarios del mundo, como hoy está vivo también el presidente Chávez, cuando se recuerda hace tres años el pueblo, la unidad cívico-militar, lo devolvió a hacer a esa gente, esa gente que tomó el poder, que siguen siendo los mismos, ¿no? La gente de Fede Cámaras, la cúpula de la iglesia, los dueños de los medios, los poderosos de siempre, ¿no? Que se oponen a que las mayorías tengan lo que quería Galeano, lo que queremos nosotros, una mejor manera de vivir, una mejor manera de encontrarse. Agradecemos al profesor Roberto Malaver, también parte de la familia venezolana de televisión, amigo cercano de Eduardo Galeano, quien compartió, y lo veíamos en algunas imágenes, y tenemos a Marielcira Matute. En la línea telefónica, Marielcira, estábamos hablando hace un minuto por redes sociales que comienzan a activarse en torno a esta etiqueta también que se mueve por siempre Galeano, todo el mundo manifestando su respeto, su cariño y su admiración. Tú trabajaste muchas veces con él, al lado de Isidoro, tu compañero. ¿Cómo plantearnos este nuevo reto de la historia, la desaparición física, por así decirlo, porque la idea nunca muere, de un hombre como Eduardo Galeano? Te escuchamos, buen día. Buen día, bueno, nosotros estamos tristísimos, Isidoro no ha podido ni siquiera pronunciar palabras desde que se enteró hace unas horas del fallecimiento de Galeano, porque imagínate, él trabajaba en la Universidad de la República, puerta a puerta con Galeano, cuando Galeano estaba escribiendo las venas de Verde América Latina y andaba con su manuscrito arriba o abajo por la universidad. Este, Isidoro ya lo conocía. Gracias a ese conocimiento, pues, tuvimos ese primer contacto cuando yo estaba recién casada con Isidoro. En enero de 2003 él llamó a Galeano, él nos fue a visitar al hotel donde siempre nos alojamos en Montevideo en los veranos y tuvimos una primera entrevista para Radio Nacional de Venezuela en la que ya Galeano expresaba en esa entrevista, nos expresó su admiración por Venezuela, nos decía en esa entrevista y lo recuerdo como si fuera en este momento Venezuela está levantada por la dignidad. Y a partir de allí establecimos, ya Isidoro tenía esa relación, pero establecimos nosotros una relación de amistad. Luego en 2007 pudimos hacerle una entrevista para Venezolana de Televisión que se ha transmitido varias veces. Y ahora no, como estoy realmente alterada por esta noticia que aunque uno sabe que las personas tienen que partir, pues no lo acepta. Ahora no estoy seguro, se fue el año pasado, el año antepasado, que él vino a presentar los hijos de los días junto a Luis Brito García, que es su hermano, su hermano, su hermano del alma. Ellos se adoran desde hace siglos. Y vino a presentar ese libro a Venezuela, vino a recibir la orden Simón Rodríguez, que ya había sido determinada por el presidente Chávez y que le fue entregada por el presidente Maduro. Y gracias a la gestión del Ministerio de la Cultura y de la Embajada, ya estaba José Jesús Gómez en la Embajada de Uruguay, me nombraron a mi moderadora de ese evento. Así que yo tuve el honor de moderar el evento, el último evento en el que Galeano estuvo en Venezuela, en el Teresa Carreño presentando su libro, Los hijos de los días. Yo voy a reivindicar siempre de Galeano su integridad entre lo que decía y lo que hacía. Eso es un ejemplo para todo ser humano y especialmente para los periodistas. Con esa idea María, esa coherencia, esa lógica que uno cuando lea a Galeano, ya sea en el libro de las venas abiertas o en su poesía, o lo veía en estos trabajos maravillosos que hacía para televisión, encantaban al lector, al que lo escuchaba, esa coherencia, esa fidelidad con los principios de la humanidad. ¿Cómo describirse a la gente que no tuvo la suerte de compartir tanto tiempo tan cerca de Eduardo Galeano? Imagínate, él hacía espectáculos en el que lo único que había sobre el escenario era él leyendo sus libros. Te podrás imaginar la seducción que él podía ejercer sobre los lectores, no solamente en la palabra escrita, sino en la palabra hablada. Él era una de las personas que reivindicaba la lectura en voz alta, como nos decía Simón Rodríguez. Por eso es tan importante que todos aprendamos a educar nuestra voz, a hablar correctamente, a saber que tenemos que tener distintos registros para los distintos eventos en los cuales nosotros hablamos en voz alta y nos comunicamos. Esa es una de las enseñanzas de Eduardo Galeano, gran amigo, por supuesto, de Benedetti, gran amigo de Biglietti, gran amigo de Venezuela. Recordemos, y eso es lo que acabamos de decir, en una entrevista para Telesur, recordemos que cuando el golpe de Estado de 2002, él escribió un artículo en el cual decía extraña dictadura la de Hugo Chávez. Y entonces, irónicamente, desmontaba todos los argumentos sobre los cuales se había basado la derecha nacional e internacional para intentar derrocar a Hugo Chávez durante el fallido golpe de abril de 2002. Siempre estuvo con Venezuela, hace pocos días firmó en contra del decreto infame del señor Obama, que es una de las personas, fíjate, todo lo contrario, que dice una cosa, escribe otra y hace otra. No es una persona como que de ejemplo a seguir para la juventud. María Elcida, sé que está muy reciente la noticia, aunque fuiste una de las primeras que se hizo eco de esta información cuando se dio a conocer de manera oficial a través de las redes sociales, pero se han podido plantear desde ya algunas actividades en honor a Eduardo Galeano, o podríamos esperar algo especial para las próximas horas en Caracas, que fue, como creo que lo leí alguna vez, una de sus lugares favoritos, su segunda casa, creo que leí alguna vez Eduardo Galeano. Sí, él vivió aquí, él vivió aquí, trabajó aquí como periodista, y seguramente se harán lecturas de su obra, lecturas públicas a las que tan afectos somos nosotros, ahora que somos un país lector, seguramente se harán lecturas públicas de su obra, pues nosotros trataremos, bueno, ya hemos divulgado por las redes, no solamente la entrevista transcrita, que está dentro de nuestro libro, la librería mediática, el libro, sino también la entrevista para Venezolana de Televisión, seguramente va a hacerse trabajos especiales, reporteriles, antológicos, de las entrevistas que él dio a lo largo de su vida en Venezuela y en el mundo, seguramente va a haber un especial trabajo, y fíjate lo importante que es la credibilidad de los medios, nosotros cuando empezamos a ver la noticia en las redes sociales, lo primero que hicimos fue buscar VTV y Telesur, y Radio Nacional de Venezuela, si allí estaba la noticia, la noticia era cierta, así que a partir de allí, nosotros dimos por cierto lo que había sucedido, lamentablemente, y bueno, empezamos a hacer un humilde homenaje desde las redes a Eduardo Galeano, yo creo que el mayor homenaje que podemos hacer a un escritor cuando parte, es leer y leer sus libros, un escritor sigue vivo mientras haya alguien que lea sus libros, y haya alguien que divulgue sus libros, así que ese va a ser el mejor homenaje para nosotros, a las personas que están recién comenzando a interesarse en la lectura, nosotros, efectivamente, el libro de Eduardo Galeano es quizá uno de los libros más hermosos para iniciarse en la lectura cuando se es adulto, cuando se es joven ya lector, y luego continuar con libros de una mayor complejidad, pasando por Espejos, por Los Hijos de los Días, hasta llegar a las venas abiertas de América Latina, y quiero complementar algo, las venas abiertas de América Latina estuvo escrito en los años 70, eran otras realidades, creo que leer ese libro, junto a un libro que fue merecedor del Premio Libertador al Pensamiento Crítico, de Renan Vega Cantor, que también habla de América Latina desde nuestra visión, es importante que lo hagamos, sería interesante incluso hacer un foro con esos dos libros, y saber qué era Latinoamérica en la época de las venas abiertas, y qué es Latinoamérica en la época de un mundo incierto, un mundo para aprender y enseñar, de Renan Vega Cantor, ganador hace unos años del Premio Libertador al Pensamiento Crítico, que hace la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad. Gracias María, un placer hablar contigo, amiga cercana de Eduardo Galeano, conocedora de la lectura, defensora además de todo esto, y bueno, aprovechar para invitarte hoy al programa 5 horas a las 6 de la tarde, para seguir hablando de este tema con Luis José Marcano, es un compromiso que ya tenemos de cuenta.